Estamos aquí en Tijuana en un acto de protesta contra empresarios de Coparmex que quieren influir en las determinaciones del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción llevando un candidato de los empresarios, nosotros creemos que es para la protección de sus propios intereses. El Sistema Estatal Anticorrupción está trabajando, el comité está haciendo un gran esfuerzo porque sabemos que la ciudadanía así lo está demandando, pero llegamos a un punto en donde empezamos a tocar ciertos intereses y en este caso Coparmex llevó un candidato hasta el final y están tratando de imponerlo. Nosotros estamos en contra porque el espíritu del Sistema Estatal Anticorrupción es que es un sistema de ciudadanos, no de empresarios y por eso estamos colocando estas mantas como lo pueden ver ahí en frente de Coparmex para manifestar que estamos en contra de su intervención dentro de las determinaciones del Comité de Participación Ciudadana. Gracias. Gracias.